La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y Ley 185, Código del Trabajo, en su artículo 76, hace saber a todos los y las trabajadoras del Estado, considerando que, de conformidad con el artículo 78 del Código del Trabajo, las y los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones tienen derecho a disfrutar en familia y comunidad de vacaciones con goce de salario en los periodos de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, el último día laboral de los y las trabajadoras al servicio del Estado y sus instituciones será el viernes 22 de diciembre del año 2023, al finalizar su jornada laboral, retornando a sus labores el día lunes 8 de enero del año 2024. Los días lunes 25 de diciembre del 2023 y lunes 1 de enero del 2024 no afectan la cuenta de las vacaciones de los y las trabajadoras por ser días feriados nacionales de conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo. Para todos los trabajadores del país, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Cuarto, en el caso de los empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o a lo acordado entre las partes. Dado en la ciudad de Managua los 19 días del mes de diciembre del año 2023, doctora Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Ministro de Código del Trabajo Ministro tuneİó entre las actividades de durante las actividades que no sean visitadas,� los trabajadores y interjection en organización